En el Evangelio de este día lunes, escuchamos que Jesús propuso a la gente esta parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. En realidad, esta es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece, es la más grande de las hortalizas y se convierte en un arbusto, de tal manera que los pájaros del cielo van a cobijarse en sus ramas. Después les dijo esta otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que una mujer mezcla con gran cantidad de harina, hasta que fermenta toda la masa. Todo esto lo decía Jesús a la muchedumbre por medio de parábolas, y no les hablaba sin ellas, para que se cumpliera lo anunciado por el profeta. Hablaré en parábolas, anunciaré cosas que estaban ocultas desde la creación del mundo. Jesús nos explica con imágenes muy gráficas cuál es el dinamismo del reino de los cielos. Este reino que empieza como una semilla, pero que por su naturaleza y fuerza propia, está destinado a ser grande y a transformar el mundo. A veces pensamos que Dios, con su poder, debería actuar para imponer el bien en la tierra. También eso creían los judíos en la época de Jesús, que el Mesías iba a restablecer el poderío de Dios, haciendo de Israel una nación dominante. Pero el Señor nos muestra que este reino empieza de una manera distinta, desde lo pequeño, desde el corazón de cada uno, abriéndose paso entre las plantas y transformando la multitud de harina desde dentro de la masa. Esto lo tenemos que recordar siempre, para que no nos gane la ansiedad. Para saber que no se puede tener una masa fermentada si antes no se pone la levadura y se la deja reposar con paciencia. Y que nosotros estamos llamados a hacer esa levadura, a esparcir la semilla en la sociedad. En este tiempo de angustia por la pandemia, no olvidemos que en nuestras manos están las semillas de aliento y de fe. Llevemos esa palabra y dejemos que ella crezca en nuestro corazón para que nos transforme y nos haga capaces de cobijar a quienes necesitan un refugio de consuelo y esperanza. Sois la semilla que ha de crecer, sois estrella que ha de brillar, sois levadora, sois grano de sal, antorcha que ha de alumbrar. Sois la mañana que vuelve a nacer, sois espira que empieza a granar, sois aguijón y caricia a la vez, testigos que voy a enviar. Y de amigos con el mundo, anunciando el amor, mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Y recemos juntos esta oración. Señor, que tu palabra me haga levadura para transformar con esperanza y fe los ambientes donde tú me lleves. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo los acompañe siempre. Estoy con vosotros estoy.